Gracias a Dios por un día más de vida, yo soy Sandian y Vlogs, uno de los tres, maniguis, bienvenidas. Miren, aquí les muestro dónde está mi nene, pues su último día de clases. La verdad quise grabar esto un poquito de aquí, desde la ventana. Y ya por acá vamos a ver a la Mary. Mary está comiendo un tomate. La verdad con ella no batallo, come aguacate, tomate, verduras, frutas, carnes, frijoles, de todo. En la alimentación, BWL, algo así. Y la verdad se come muy independientemente de todo, han comido independientemente, fuera de todo. Bebé, ¿eres un bebé? Solo que con ella no batallo para que coma verduras. ¿Estás comiendo chicharrón? ¿Se gusta mucho? Como pueden ver, está comiendo un chicharroncito. No sé si es de bebé, se puede, o no sé exactamente. ¿Cuántos años tienes? Obviamente no le doy chicharrón, uno. ¿Uno? Sí, mami. Estoy utilizándola y es más que nada es la carnita para que la pueda comer. Estás sentada en su silla, que jala por donde quiera. Y pues a Logan también. Y en ese que casi no me come carne. ¿Te gusta platicar? Sí, güey. No sé si es mozano, me quedo un poquito mala. Pero en verita, ¿dónde vas? Es necesario, mami, pues. ¿Dónde vas? Es necesario para salir un poco de este hoyo, de esta enfermedad. Y pues, bueno, el experimento, mi niña ama los chicharroncitos y la verdad es que yo disfruto mucho verla comer, que es una niña que no se batalla, que se quiere criar. Adiós, dime adiós. Y siempre es así de que me amé mis patitas con ella, que sienta en su sillita. Y es súper linda, la verdad, no me batallo. Mira, la verdad es muy linda. Por acá anda haciendo travesuras. Se sube a esta mesita. Y la verdad es que trato de quitarle la mesita para ponerla en otro lugar y ella la pone otra vez a ver. Esto ya cabía como tenía ahí. Pero al menos, pues, bueno, es muy cuidadosa. No se me ha caído, gracias a Dios. Pero pues estoy ahí al pendiente. Manibus, miren cómo me quedé toda vez y alburetada. No, este me ha dejado ver precioso. Y pues yo dije, me voy a poner mis uñas todas de bonita. Y resulta que se fue la luz, Manibus. Hombre. No me veo ni siquiera cómo me veía de inspeccionar. Todo porque se fue la luz, Manibus. Estaba haciendo el de Cherie Moa. Mira toda la angusca aquí. Ay, no, de ver a la tristeza. Bueno, ya me voy a quitar las uñas mejor. Y es que yo estaba haciendo el video para más todo. Hasta hoy me compré todo esto. Mi amor lo voy a quitar aquí delante de ustedes. Miren. Es que me da mucho... Ay, Manibus. Ay, se me da tristeza, Manibus. Estoy sudando. No, no hay luz. Manibus, miren. No, qué se pasa, amor. Mamá, no. Justamente. No, mi amor, no hay. ¿Por qué? Estoy sudando, Manibus. Se me dejaba bien de mí. Apenas estaba practicándolo para mañana hacerlo bien. Ay, no. Hola, chicas. Pues aquí mi esposo les va a mostrar lo que compró ahorita. Las compras de hoy. Eviten el tiradero que hay. A ver, enseñándolos, mi amor. Ay, adiós. Estos son muy burritos. A ver, qué son, porque no las estás mostrando. Estos son filetes. A ver. Tampoco traigo pil. Ahora sí, hácelo a Yang. Dile, Yangbe. Yangbe. Y le puedes repartir heladito si quieres. Exacto. Comprar la papa y fruta. Comenta. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. Ey, no seas flojilla. Acompáñame. Vamos. Es que se nos acabó el gas, Manibu. Acompáñanos. Vente. Antes que nada, no empiecen, Manibu. Eso se lo encontró mi esposo, el carrito de mandado, pues justamente en una vía del tren. Y dijo, ¿qué hace aquí esto? Mejor me lo llevo a mi casa. No era de nadie, no había nadie y pues bueno, para eso lo ocupa. Es decir, hacen mandaditos. Ya en la madrugada me estoy haciendo mis uñas de hellish, Manibuiz. Y la verdad es que es algo que disfruté mucho. Miren qué bonitas quedaron. Tal vez no perfectas, pero para mí. Me siento bien feliz. Esta no me quedó tan bien porque hace rato andaba a la prisa. De hecho, me manché toda. Pues ya saben que los nenes no me dejan. ¿Saben a qué hora son? Las 2.23 para poderme hacer estas bellezas. Pero miren esta belleza. Qué bonitas. Me gustaron bastante. Mis uñas todas suecas. Ay, qué bonitas. Estoy muy contenta. Por allá en mis piecitos. Y acabé, gracias a Dios. En todo el mancherío que hice. Ya guardé toda la bolsita. Miren qué bonita. Esta es de Shein, oigan. Oye, temo. Yo ni me acuerdo. Los 2 son muy buenos. Pues, esta como me ha servido. Ya tengo poca pila. A dormir, amigas. Hasta mañana. Buenos días, Manibuiz. Pues, miren lo que preparó mi esposo. Hoy me quiso consentir con pollo agridulce. Y, pues, un espagueti con vegetales. Pues, al vapor. La verdad es que estaba bueno, Manibuiz. Y, pues, como ven. Como les digo que con mi nena. Yo no batallo para que ella coma verduras. Con los que batallo. Soy con los gemelos. Y, pues. Hermana, disculpe que me vean así. Pero, mi esposo y yo estamos viendo la casa de los famosos en VIX. Son las 9.35. ¡Habla! Pues, vamos a levantar. No, pero es que queremos saber dónde, en qué parte de la casa están. Sí, estábamos buscándole ahí. ¿Qué creen? Bien dormidos. Está en comercial, pero, por ejemplo, nos salimos, ¿no? Y aquí. A ver, nos fuimos a la cocina. Y, pues, nosotros nos vinimos a ver a la sala, chicas. Y, chicos, ¿y están? No están. No hay nadie. Oyen, pero mira dónde se sientan. Qué rollo, qué goloso, ¿no? Es un termo. No hay nadie. Vámonos a... A la cocina. A la cocina. No hay nadie. Tampoco hay nadie en la cocina. Se me hace que ni viven ahí, ya. Puro rollo. A ver, vamos a la recámara, ¿no? Ya son las 10 de la mañana. 9 y 37 ahora. Vamos a cuarto tierra. Ahora son cuarto tierra, fin mar. Nah. ¿Están dormidos? Están dormidos. Todos bien desvelados. Deberíamos saber qué hicieron ayer. Porque están bien quietos en el luz de la casa de los famosos. Oigan. Vamos a despertar, ni para qué decir que no. Pero yo por la maternidad. Buenas noches, maní. Miren lo que me trajo mi esposo. Qué consentidor anda. Mi desorante secret. Porque sabe que este es el que me gusta. Lo único que me hace a mi sobaco oloroso. Fúchila. Y este... Shampoo. ¿Dónde vas, mami? Anda bien talqueada, perfumada. ¿A dónde vas? Ella dice que vas a ir con tu papá a vender, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas a ir con tu papá a vender, más délicие de la mía? ¡Suscríbete! 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 para mí